Música Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Fuera del Área y en esta oportunidad estamos con nombre de la casa, ingeniero comercial, humorista y el mejor comunicador que ha hecho cambiar la mentalidad, sobre todo en la política de algunos chinos Don Sergio Checho Irane Tremenda presentación, don Mauricio Muchas gracias, un placer estar en tu programa Gracias a usted por su tiempo He tenido muy buenos comentarios, en tu faceta de comunicador lo ha hecho muy bien porque venís de un área totalmente distinta como es el deporte sin embargo, tocáis la fibra íntima de tus invitados y me lo han comentado mucho Muchísimas gracias por sus palabras, sobre todo con toda su experiencia Siempre se va aprendiendo, sobre todo cuando uno trabaja con gente de primer nivel como este equipo maravilloso del Fuera del Área que es en la Radio Agricultura Don Sergio Irane, ¿en qué estamos hoy día? ¿En qué estamos hoy día? Bueno, en una decisión que tomé de vida yo hace ya algunos años por el hecho de ser ingeniero comercial, entender un poquito de economía y qué sé yo y ver tanta mentira y populismo en los políticos decidí empezar a hablar de política y sin querer se me fue mostrando mi idea política y como que me costó para salirme de ahí porque en Chile le perdonan a un artista que sea de izquierda pero no le perdonan que sea de derecha entonces pagaba un costo alto porque mi carrera y mi oficio era el de comediante y me iba muy bien, tenía cinco eventos a la semana y me llevaba en eso pero cuando tomé la decisión de entrar a las comunicaciones tuve que estar dispuesto a sacrificar esa parte por esto otro que, como me dicen mis panelistas, hay cambiado la fama por el prestigio ojalá que sea así, para otros no es así, para otros no les gusta mucho lo que yo digo pero la verdad que el único ejercicio que he hecho es hablar desde la honestidad desde lo que yo creo que es la verdad y lo que va a ayudar a miles de compatriotas a tener una mejor calidad de vida porque el proyecto de la extrema izquierda es un fracaso donde se ha instalado y yo quiero abrirle los ojos a la gente porque claro, les prometen cosas que después no se las cumplen y quedan entrampados y al final lo que reparten esos gobiernos en sus países y tenemos muestras muy cercanas en el continente, es pura miseria y eso es lo que no quiero que le pase a mi país porque yo le debo mucho a este país y creo que este sacrificio que estoy haciendo al estar en las comunicaciones sacrificio entre comillas porque además me encanta la comunicación pero un sacrificio de la parte económica, digamos estoy dispuesto a hacerlo porque sé que he ayudado a mucha gente y algo construimos a que saliera el rechazo de ese mamarracho que nos querían imponer ¿Y qué sientes tú cuando después de todo este proceso se empiezan a dar las cosas tal cual tú las anticipaste? Bueno, afortunadamente mucha gente ha dicho ah, eres el inspirador del CAO, que está ahí anunciando CAO pero finalmente las cosas que hemos ido diciendo han ido sucediendo claramente y eso que es lo que hace que la gente va teniendo más credibilidad y hoy día tenemos el programa de mayor sintonía de la radio en Chile el programa de opinión porque obviamente hay otros programas de pura música que tienen más rating, la gente está muy cabreada del tema de la política El Conectados El Conectados, sí El Conectados es un programa que ya está a primera sintonía en su horario le gana a las principales radios así que eso te demuestra que ha habido un grado de credibilidad después de la gente al ir demostrando que las cosas que uno le anticipó efectivamente sucedieron Oye, Checho, como decías tú, te era increíble en tu tema humorístico televisión, programas que yo veía no te quiero tratar de viejo, pero yo era muy pequeño cuando estaba ya No, pero soy muy viejo, sí Soy muy viejo, la verdad que ya llevo mis años en esto llevo más de 40 años más de 40 años, 45 años en los medios de comunicación y prácticamente la he hecho toda, he animado programas de humor programas misceláneos, he animado matinales ¿Es como una droga para ti esto de las comunicaciones? ¿Es como una droga para ti las comunicaciones? Absolutamente, yo creo que el que nace en chicharra muere cantando y la verdad que yo por ejemplo de repente me cuestiono que don Francisco siga haciendo más o menos las mismas cosas que hace y lo entiendo perfectamente porque es muy difícil de la noche él dice, ya yo me voy a retirar, ha llegado el momento del reemplazo pero está detrás ahí de su teletón porque le cuesta mucho ser una persona que ha vivido toda la vida en el tema a ti te debe pasar lo mismo porque aunque el deporte y las comunicaciones no tienen mucho que ver tienen un factor común que es la exposición pública y cuando estás permanentemente en exposición pública y de repente te salís de un área tú entraste, te reinventaste en esto de las comunicaciones y seguí en contacto con la gente la gente antes que decía el manzo golazo que te mandaste o el palo infeliz que te mandaste hoy día te digo, bueno tu programa entonces uno sigue comunicado con la gente por ejemplo esa adrenalina previa a entrar a la cancha yo la siento previa a entrar al estudio me alimenta esa adrenalina del programa en vivo por ejemplo y nosotros los humoristas, esa adrenalina siempre la gente dice, oye pero venía haciendo un show súper exitoso y cómo te va a poner nervioso bueno no es un nervio desesperado pero es una adrenalina que te da el impulso, muchas veces uno ha estado cansado todo el día y esa adrenalina te da como fuerza para el segundo aire que ustedes tienen a veces en el deporte totalmente de acuerdo contigo Checho me quiero remontar un poquito al pasado y hace exitazo con video loco que yo de verdad no me lo perdí al final sí pues fíjate que no había era viernes ¿no? ah, era viernes los viernes en la noche los viernes en la noche todavía no había un programa en serie porque había programas puntuales como por ejemplo un partido de la selección chilena en un mundial pero nosotros teníamos 70% de rating toda la semana una locura era una locura piensen que hoy día un programa con 12 puntos es una locura hoy día se pelean los claro ahí estoy en video loco ese fue el primer año ya estaba en el estudio nadie me daba un peso por ese programa y finalmente tuvo ese éxito porque era un programa que lo podían ver los abuelos los papás los hijos y los nietos todos juntos porque era un programa familiar además entretenido en mi casa sí pasaba toda la familia reunía ver video loco y los jóvenes decían salgamos de carrete después de video loco sí, tal como o sea primero veían el video loco y después salían de carrete fue la verdad que un exitazo ese programa que con Felipe Pabé estaban llegando estos videos todavía no estaba el internet ni YouTube ni nada pero ¿cómo los conseguían? ¿ah? ¿cómo los conseguían? claro porque había un programa en Estados Unidos que era más o menos similar nosotros le dimos otra característica porque además le poníamos sonido a los videos le hacíamos voces hacíamos un trabajo creativo o sea le agregábamos un plus a estos videos que llegaron y empezábamos a pedir videos porque en esa época eran los videos VHS con estas cámaras grandes y hacíamos competir a la gente y salían varios videos nacionales fue un exitazo eso sin lugar a dudas increíble ¿ah? ¿y por qué hiciste cambiarte rotundamente hacia la política si te iba tan bien te metiste en un cacho y ahora ya no puedes salir? no, lo que pasa es que uno además primero video video loco hoy día no tendría ningún éxito porque hoy día la gente lo ve en los celulares el YouTube los videos todas estas redes sociales cualquier video divertido se viraliza se viraliza muy rápido entonces hoy día no funcionaría un programa como Video Loco yo creo que uno va quemando etapas o sea a cierta edad a ciertas cosas ¿no es cierto? los shows que yo hacía antes no tienen nada que ver con los shows que hago hoy día por supuesto hoy día son shows que tienen que ver con la contingencia que hacen pensar a la gente uno va cambiando y va madurando después hice programa Domingo a Domingo que fue un programa también muy exitoso que competía con Venga Conmigo y varias veces y varias veces le ganamos Venga Conmigo los días domingo en la tarde en Mega después hice Video y Penitencia después hice Matinal en el Canal 4 después hice programas políticos también como Café Cargado en la red que me cortaron ahí me censuraron pero he hecho la verdad que una variedad increíble de cosas ¿cuál es la verdad de ese conflicto que tuviste en la red? no mira lo que pasa es que cuando los empresarios se reunieron con el presidente Boris salieron diciendo vamos a cooperar con el presidente Boris con el programa del presidente Boris y yo le dije ¿cómo vamos a cooperar con el presidente Boris? van a cooperar con las buenas políticas no con las malas políticas ¿no? porque además era una frase protocolar decir que vamos a cooperar los empresarios están total y absolutamente en contra de las políticas económicas entonces salir de una reunión diciendo que van a cooperar es como un poco creíble entonces yo hice esa frase y Víctor Gutiérrez estimó que no iba con la línea editorial de su programa porque él se la había juzgado totalmente en el Canal 4 con puros programas de extrema izquierda para apoyar a este gobierno que es de extrema izquierda recordemos que el mismo presidente Boris dijo que él estaba a la izquierda del Partido Comunista y él creyó que si ganaba Boris le iban a pagar la deuda que tenía el Canal claro y al final parece que le hicieron una tapa y se tuvo que ir Víctor Gutiérrez tuvo que arrancar tuvo que arrancar parece que no no pasó nada no pero fue muy desleal porque Víctor Víctor es un periodista que cuando tuvo problemas con Michael Jackson llegó a Chile yo fui el único que lo ayudé y él lo reconoce dice el Checho fue el único que me dio me dio pega entonces éramos teníamos una suerte de amistad yo entiendo que cada canal puede tener a quien quiera en su pantalla y perfectamente él tiene todo el derecho a despedirme pero me hubiera gustado un llamado de él decir mira Checho la verdad que a mí no me conviene que esté ahora porque él me llevó al canal para blanquear era obvio eran puros programas de izquierda y ahora Checho Irán era para decir ah no pero nosotros tenemos de ambos lados era como para mostrar pluralismo y cuando él me dice mira tenéis que cambiar la línea editorial no pegarle palo al gobierno bueno yo al gobierno no lo voy a pegar palo por pegarle palo pero cuando crea que algo mal está haciendo el gobierno lo voy a hacer le dije yo o sea que si me estáis cambiando la regla del juego yo no sigo y bueno a mí me hubiera gustado que él me hubiera llamado para decirme que no seguía me llamó uno de los periodistas de mi programa para decirme este juego el programa no va al aire eso es feo ¿siente que te traizanó? absolutamente absolutamente pero da lo mismo uno va conociendo a la gente en el camino yo cuando todos me dicen ten cuidado con Víctor no sé buen gallo piensa distinto pero buen gallo tenían razón los que me los que me dijeron ten cuidado con Víctor oye Checho pero tú no no te creaste como comunicador tú partiste de muy pequeñito o sea tú naciste de comunicador armada y todos los temas en el colegio universidad animada y todo tipo de eventos te prestabas para todo bueno yo cuando entré a la universidad que fue el salto fuerte al tema de la animación ese mismo año salía Antonio que también es ingeniero comercial de la católica y él animaba todas las cuestiones y salió él y yo en una semana universitaria agarré el micrófono empecé a dirigir ahí que estaba una cagama o menos grande lo ordené que se yo y de ahí nunca más solté el micrófono en los seis años que estuve en la universidad y al presidente de la república yo lo presentaba había una semana universitaria y de hecho eso me hizo dirigir los cuatro últimos clásicos universitarios la barra de la católica yo fui el director más joven competí con Rodolfo Soto incluso en otro con Jaime Ale tú todavía eras en Mujón pero antiguamente cuando se enfrentaba perdón la católica con la Chile había una suerte de barra que eran espectáculos masivos con mil doscientos con mil dos mil artistas en escena con muchos universitarios también metidos en las barras claro al principio eran como universitarios después se empezó a profesionalizar después había el Luca porque era un espectáculo no sé como la la fiesta de la primavera que se hacía antes con carrera alegorica bueno aquí eran con con argumentos y con salieron cosas muy buenas y es por eso que te demoraste un poquito en terminar tu carrera porque te metiste otras cosas no a ver esperate me demoré porque animaba todas las semanas universitarias animaba los clácticos en recreo era cuando me sacaba las mejores notas no si no fui un un alumno brillante pero pasé mi examen de grado a la primera cosa que muy poca gente lo hace en ingeniería comercial de la católica así que dármelas de que fui un excelente alumno no además yo estaba casado en segundo año ya tenía dos hijos en segundo año o sea estaba estudiando trabajando y haciendo todas las locuras esas que te cuento entonces no era que yo estaba concentrado como cualquier joven en estudiar pero me demoré un año más nomás salí la carrera en seis años en vez de cinco yo ni te voy a contar cuánto me merezco terminar el colegio para que no te rías oye todo el mundo pensaría que tú soy de palestino pero soy de Santiago Moni si del Santiago Moni lo que pasa es que a mí me gusta el palestino igual porque mis hijos tienen sangre palestina estoy casado con una mujer de origen palestino yo soy libanés igual soy árabe igual le tengo mucho cariño a los palestinos y vibro cuando gana el palestino lo que pasa es que yo tenía un tío que era el dueño de las micros canal San Carlos que habían en esa época las micros amarillas y todos mis primos y todos eran del Chaguito Moni porque el Chaguito Moni de los microbuseros claro y me hicieron socios de chicos entonces me llevaban al estadio que se yo y mi hermano eran del Colo Colo entonces ellos celebraban los triunfos y yo lloraba las derrotas permanentemente pero el Chaguito Moni sacó buenos jugadores me hablaste de tu esposa recién la conociste cuando tenían 12 años 47 años juntos 57 porque pololeamos 10 años 47 de matrimonio y más 10 de pololeo son 57 años pero jamás hemos tenido ni un cine ni uno puro que te importa no si bueno el mérito es de ella en realidad porque si ahí estoy con mi señora que linda foto así que nada ¿cuál es la receta? la receta la receta nosotros tenemos una receta de salir a comer dos veces a la semana a un restaurante romántico con Belita y nos ha ido súper bien yo salgo los miércoles y ella sale los viernes aunque ustedes se ríen yo soy súper súper romántico de hecho veo las películas pornográficas hasta el final para ver si se casan un tipo muy romántico fuera de broma fuera de broma tenemos tenemos una linda familia cuatro hijos y dos nietos maravillosos ¿es verdad que los asaltaron un mirador? ¿perdón? ¿es verdad que los asaltaron un mirador? oye, te hay bien informado tú no me respondas porque vamos a una pequeña voz y volvemos con este tremendo entrevistado a don Sergio se tiran aprovecha y entra a latanwin.com te regalamos un bono de 5 mil pesos en tu primera apuesta y doblamos tu primera carga hasta en 100 mil pesos más información en latanwin.com te presento a la mejor casa de apuestas deportivas que además te regala 5 mil pesos para tu primera apuesta muy fácil y rápido gana y deja el zorro latanwin sabe mucho ¿quieren ver como dejo el zorro? entra a latanwin.com latanwin sabes apuestas ganas y ya estamos de vuelta en este segundo bloque con don Sergio Chechirane que tiene una cantidad de historias de noticias que contar todavía cuéntame un poquito sobre cómo lo asaltaron un mirador ¿qué andaban haciendo en un mirador primero que todo? bueno voy a omitir lo que andábamos haciendo pero era yo estuve en la escuela de meditar y ¿cómo que se llama? era la fiesta de la compañía y después nos fuimos con mi polola de esa época que actualmente es mi señora nos fuimos a lo curro a mirar a mirar en la ciudad un mirador bonito solamente mirar en la ciudad nada más me imagino y de repente nos abrieron la puerta del auto y nos apuntaron con pistola que se yo nos nos hicieron sacarnos la ropa que se yo y que imagínate llegar en calzoncillo a dejar a mi polola a la casa nos fue una impuniencia muy grata te hicieron sacar la ropa no estaban sin ropa no, no, no estábamos sin ropa me hicieron sacarme la ropa y ¿cómo que se llama? pasé por mi casa primero no tenía ya no tenía nada si quieres golpeé a mi hermana me abrieron ven que estaba mi polola en el auto y yo en calzoncillo ¿qué te pasó? no, no después les explico qué se yo me fui a cambiar ropa para ir a dejar a pero afortunadamente mi señora no alcanzó para sacarse la ropa porque yo le dije déjame estacionarme bien no sé fue como un lapso del asaltante le dije agáchate puse primero y partí rajado abajo lograste arrancar no, no podría no estarla contando fue una mala experiencia mala experiencia pero una de las buenas experiencias que tuviste también que fuiste muy amigo de don Felipe Camiruaga y tienes una historia particular con unos perros San Bernardes si no me equivoco si, bueno veo que estás bien informado que gusto estar entrevistado por un comunicador que es informante oye, no si, con Felipe teníamos una amistad muy fuerte de hecho él me llamaba de repente me decía oye dile a la Anita que me haga comida árabe porque quiero ir a comer comida árabe a tu casa ya, ¿cuándo? ya, pues éramos bien amigos bien, bien amigos y de hecho él se molestó mucho porque mis hijos teníamos un perro que le habían puesto Felipe pero le habían puesto Felipe por mi hermano menor que se llama Felipe y el perro se llamaba Felipe y él se indignó con esto de que ¿cómo se llamaba? el perro se llamara igual que él entonces después a mí me regalaron un perro San Bernardo y va a toda la casa y como como Felipe vivía en una barcela le dije ¿sabes que te voy a regalar mi perro, güey? porque la verdad tiene la caga en la casa con la baba porque los San Bernardos botan mucho baba y no hayo nada mejor que ponerle a su perro checho para desquitarse o sea el perro baboso se llamaba Checho y el otro perro con cariño se llamaba Felipe te la cobró sí, me la cobró con Felipe fuimos muy muy amigos y la verdad que yo nunca quise contarlo tan públicamente porque porque no sé pues aparecieron tantas viudas para su general tantos deudos como que todo eran entonces no quería aprovecharme de esa amistad porque me pareció de hecho yo te quiero contar 30 viudas yo te quiero contar una historia que no es muy conocida Viviano Castelló que era el íntimo amigo de Felipe íntimo vivían juntos muchas veces que se yo que era mi íntimo amigo también nosotros teníamos un grupo de golf y el Rata León que era campeón chileno organizó un campeonato de nieve de golf en la nieve una cosa bien curiosa y él necesitaba personalidad y me pidió a mi puta Checho por favor anda a jugarlo porque necesito tener figuras ya y justo Felipe Cubillo que era panelista de mi programa conectado me dice quiero que vayas conmigo a este viaje que iban al sur le digo Felipe invítame una próxima oportunidad yo trabajo harto con desafíos levantemos chiles porque yo soy un desafiado digamos y le digo Felipe a Cubillo le digo Felipe para la próxima porque no le puedo fallar a un amigo mío que tengo que ir a Farellones y Felipe Camiruaga se entera de que nosotros vamos a ir a este campeonato a Farellones y me dice váyanse a mi departamento y nos presta el departamento y iba subiendo a la nieve Viviano ya había subido cuando me entero de la noticia iba al departamento de Felipe Camiruaga del avión que no fui con Felipe para mí ese accidente fue una cuestión que me marcó porque se me fueron dos grandes amigos y yo podría haber ido en ese avión digamos mira las cosas del destino yo iba al departamento de Felipe Camiruaga a dormir esa noche y hubiera estado perfectamente en el avión claro podría haber estado perfectamente en el avión porque yo iba muchas actividades de hecho hice muchos viajes con desafíos inaugurar cosas que se yo porque yo soy el animador de desafíos levanté mochiles y yo le animo todos los eventos entonces fue un momento para mí muy muy jodido pero me lo mamé en silencio porque tampoco quise aparecer en las cámaras contando esta historia la conté varios años después para que porque alguien me la preguntó digamos pero era muy amigo muy fuerte 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 se echa de menos Felipe se echa de menos porque Felipe era un era un personaje muy querido por mí muy querido teníamos varios amigos en común Viviano era director mío de los programas en Mega y era su partner entonces a través de Viviano a través de otros amigos Jorge Eduardo también éramos muy cercanos con con Felipe y salíamos juntos muy piola de repente salíamos a comer nos veíamos poco porque cada uno estaba en su canal pero de repente nos llamábamos nos necesitábamos y nos juntábamos a propósito de esto Checho te tocó pasar por un momento muy complejo en enero de este año la pérdida de tu hermano Antonio ah esto fue hace muy poco sí bueno mi hermano fumador empernido como yo no me va a venir a hacer aquí la verdad que el cigarrillo para la gente que que cree que los fumadores somos estúpidos tienen toda la razón somos estúpidos porque la mayoría de los fumadores sabemos el daño que hacen pero no fumamos para sacarle pica a la gente o para no respetar a los que nos quieren y nos dicen te va a hacer daño fumamos porque es un vicio y un vicio difícil de dejar bueno mi hermano era un gran fumador y tuvo eficiente pulmonar finalmente estaba oxígeno dependiente y le vino una neumonía ahora en el verano neumonía de la cual ahí está mi hermano mira en la moto ese es mi hermano y nada pues yo como lo vi medio mal antes que le viniera la neumonía dije me voy a arrendar en Maitencillo porque él quiso vivir su último año en Maitencillo y me arrendé en el verano una casa a otra persona de la radio a la a la Carmen Ibañe que tiene su casa en Maitencillo y le arrendé para pasar con mi familia y poder estar cerca a mi hermano este verano ya había arrendado la casa y mi hermano se murió en el 31 de diciembre así que perdón el 31 de enero y mi hermano mayor es primera vez que primera vez que como que se llama uno pierde un hermano es duro es duro la pérdida de los padres es una cosa dolorosa pero es algo que va con la naturaleza la pérdida de un hermano es más jodido peor es la pérdida de un hijo esa no tiene nombre esa no tiene nombre pero pero duele mucho la verdad que yo todavía no lo he hecho mucho menos además que como yo soy medio desordenado a pesar de que soy ingeniero comercial yo nunca me he metido en las platas yo voy a actuar mi hermano se preocupaba de la cosa administrativa cobraba pagaba las cuentas y me pasaba plata a mi para que y me peleaba porque le decían no pásame más plata no no con esto tenéis que pasar el mes él es el que él es el que me administra a mí y a mi hermana que tiene un colegio así que lo he hecho de menos también desde el punto de vista operativo y de cariño por cierto por supuesto bueno tiempo al tiempo seguramente lo va a asombrar como se corresponde esto tiene que irse empiezan a aflorar las cosas buenas y olvidarse un poco de la pena y uno empieza a tener un recuerdo muy bonito pero la gracia que tuvo que estuvimos todos juntos alrededor de la cama él estaba consciente que se iba a morir ya ya nos habían anunciado que no había caso todos sus hijos y todos sus hermanos y nos pidió disculpas por las molestias que le habíamos hecho pasar y yo le digo mira no no tenéis por qué disculparte por esto pero lo que no te voy a perdonar nunca fue la patada en la raja que me pegaste cuando era un cabrón y tuvo como una sonrisa o sea tuvimos la posibilidad de despedirnos hasta el final y de estar con él en paz hasta el final y eso te te ayuda bastante a llevar la pena ¿cómo es tu familia? ¿quién compone tu familia? ¿tú, tu señora? yo tengo ah, bueno en mi núcleo familiar yo, mi señora tengo cuatro hijos la Priscila que la mayoría de la gente de la radio la conoce porque ha tenido programas aquí aquí está por donde está ahí la Priscila de Azul que es productora y además ha sido conductora en la radio al lado izquierdo de ella está Chechito que es el hijo mayor que me dio a sus dos nietos que están ahí en los brazos unos en los brazos míos y otros y después viene el César que está en la extrema izquierda que es ingeniero comercial y el del medio que es Francisco que es periodista que en alguna oportunidad también trabajó como productor pero ese es el rey del carrete es el que organiza ¿por eso es amigo mío? por eso que tení que conocer yo estoy seguro que lo conocí porque el Francisco organiza esta fiesta para las empresas donde van las modelos y tiene un éxito loco con eso y se maneja muy bien en la producción de eventos así que tienes que conocerlo Mauricio Pinilla de todas maneras lo conozco al Sancho yo sé que lo conocí oye Checho ¿es verdad que si algunos meses te topaste con Borch cara a cara en un evento? sí bueno en Lenagro el evento de la Sociedad Nacional de Agricultura en en como que se llama en Casa de Piedra que ahora se llama algo así como Santiago tiene otro nombre no me acuerdo Santiago Metropolitán bueno yo iba entrando porque ese día transmitimos todos los programas desde ahí porque está el tema de Lenagro entonces como para apoyar a Lenagro que el evento de la agricultura en Chile yo iba entrando y él venía saliendo con toda su comitiva me vio se salió de la comitiva se me acerca me da la mano y me dice usted me saca la cresta todos los días en la radio sí presidente le digo yo pero usted empezó primero usted empezó primero le dije en todo caso no es una crítica personal es una crítica política fue un momento simpático digamos yo no pensé que me iba a reconocer bueno sí reconocer sí porque imposible que no creo que lo lo entrevisté en alguna oportunidad también como diputado oye Checho es verdad que te han amenazado de muerte sí pero pero sabes que la verdad que no me gusta victimizarme con eso porque uno toma no porque a mí me ha pasado también por ejemplo uno toma opciones de vida y siempre hay locos en las redes sociales que te ofrecen matarte a ti a tus hijos a tus nietos para silenciarte pero yo primero no me la creo porque una persona valiente o un asesino va y te asesina no te advierte no te pregunta que te va a asesinar claro y por eso que yo la verdad que te quiero contar una anécdota yo todo mi vida he tenido Mercedes producto de mi trabajo porque yo he trabajado medio bien y con toda esta cuestión me dije no me han sabido que tenéis que andar y me compré un Kia un Kia que es un Kia el Kia que es como la línea alta del Kia pero con harta tecnología siempre me han gustado los autos y todo el mundo dice no mientras más chico sea el auto hoy día mejor para no llamar la atención yo me compré un Mercedes convertible para dos asientos porque me encanta andaba no andaba bien en ese auto grande no porque porque fuera mal auto no quiero desprestigiar tienes muy buenos autos la Kia no estoy diciendo nada de eso simplemente porque yo me siento bien en un convertible de hecho soy motoquero me gusta andar al aire libre y todo el mundo pero te volviste loco cuando todo el mundo se está tratando de esconder tú me da lo mismo ahí lo que pasa yo no voy a dejar que los delincuentes o los terroristas condicionen mi vida es como esto que los narcotraficantes van a manejar la agenda estudiantil o sea porque hay un funeral narcotraficante se suspende yo no yo no le voy a entregar la calle a los delincuentes y si me pasa algo bueno está dentro de lo que me tenga que pasar pero yo no voy a andar con miedo por la calle y te siguen gustando las motos a pesar de que sacaste la cresta en Argentina no no fue no fue sacar ese dato te lo tiene que haber pasado la prisila no es así ese dato te lo tiene que haber pasado la prisila yo te voy a explicar la moto es un tema peligroso para los que no han sido motoqueiros toda su vida yo competía en enduro yo tengo pegada la moto a la piel o sea yo reacciono muy rápidamente voy mirando dos cuadras para adelante para lo que viene porque la moto es peligrosa uno es el parachoque lo que me pasó en Argentina es que iba por la por la por la carretera Pirihueco por el lado argentino que es pura calamina y ripio no hay ningún moto quiero que en una carretera así no se caiga porque se te mete la rueda al ripio el ripio alto así y no hay forma estas son motos pesadas de carretera que vais con equipaje que se yo no hay forma y me caí pero como era ripio yo iba a 20 30 kilómetros por hora y me caí y claro cuesta para levantar la moto y la vergüenza es que empecé a levantar la moto y no me la podía por supuesto y empezaron a pasar los autos chichirales chichirales pasaban chileros que ya volvían por Pirihueco a Chile y ahí entre todo ayudándome un poquito de vergüenza pasé pero fuera de eso no tuvo muchas consecuencias Checho estamos casi terminando pero no nos podemos ir sin un lindo chiste tuyo y acá en el fuera del área no hay censura así que es todo tuyo ¿cómo no hay censura? no hay censura absolutamente nada ¿puedo contar cualquier chiste? cualquier chiste lo peor que le pueden hacer un memorista es pedirle un chiste así de sorpresa déjame pensar en qué chiste podría yo contar déjame ver cuáles son los que puedo contar si acá hay censura quien quiera contar no pero uno tierno la profesora a ver Caldita le dice ¿cómo cómo se llama la vena que tira toda la sangre del corazón y la reparte por todo el cuerpo? no sé señorita tiene un uno por floja les dije que estudiaran es la vena cava a ver usted Carlito ¿cómo se llama la vena que sale del pulmón y manda la sangre a todo el cuerpo? no sé señorita otro uno por flojo tampoco estudió en la vena pulmonar y Pedrito el niño malo levanta la mano a ver señorita ¿cómo se llama la vena usted? ¿cómo se llama la vena que entra por la boca y sale por el culo? Pedrito ordinario esa vena no existe ¿cómo que no? la vena cuáquer y tiene un uno por mal pensar ahí tiene un chistecito de suavecito don Sergio le queremos agradecer por su tiempo por su buena disponibilidad y por su tremendo trabajo que ha realizado este último tiempo en las telecomunicaciones comunicaciones estamos agradecidos de que haya participado en el fuera del área así que muchísimas gracias no al contrario gracias a ti y felicitaciones por este programa porque es un programa humano tranquilo de conversación así que un gusto de estar en tu programa y felicitaciones también por la nueva faceta lo que hiciste es tener que comprar un par de brazos para meterte más como que se llama estoy más flaco que no pero ya no te queda no te queda brazo para los tatuajes se acabaron se acabaron ya te puedo hacer una pregunta hasta donde tenéis los tatuajes eso lo saben algunos los dejamos con la incógnita chao chao gracias de hecho y nos vamos a tu show ahora si pues de aquí vamos al show al hotel Plaza El Bosque estoy todos los viernes y sábado con el show La Voltereta aprovecho para pasar el avisito para que nos vayan a es una cena el show lo van a pasar muy bien esta noche a las 21 horas por Agricultura TV no se lo pierda Don Sergio Techirán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!